Estaba marcando Emiliano Roskel, justamente el futbolista que venía con credenciales, que uno se había enterado de que trae una buena suma de goles, no se lo ha visto muy activo en el primer tiempo. Ahí viene el centro contraria, la peinaron de cabeza por arriba. ¡Gooooool! ¡Gooooool! La defensora de Cambaceres, cuando se jugaba el primer minuto del segundo tiempo, Cañete que había ingresado en el segundo tiempo, la cabeció por arriba de Lautaro Ledesma. Por esa pelota intentaba cubrir el número 14, Agustín Fernández, voló hacia afuera, lateral de Villalenci, lo va a hacer el número 4, ya ahí va por esa pelota Santiago Díaz, va avanzando Lenzi, marca el número de defensora de Cambaceres, el rechazo largo por el costado izquierdo, viene con esa pelota, ahí otra vez el número 10 de Ray, tiró hacia arriba, ¡Gol! ¡Gooooool de Villalenci! El número 10, Franco de Moura, a los 40 minutos del segundo tiempo, se fue metiendo a puro a Mague, a puro a Gambet. Entre defensora de Calcero y Villalenci, va a dos reyes, llegó, le pegó, ¡Gol! Gol de Villalenci, entonces, marca el 1 a 0, Diego Martínez, pita el árbitro del encuentro, ahí va Diego Martínez, el siluato del árbitro, llegó Diego Martínez, le pegó, ¡Gol! ¡Gol! Gol de defensora de Cambaceres, que empata la serie, se ponen 2 a 2 ahora. Se va a hacer entonces el segundo remate del conjunto de Villalenci a través de Quiroga, pita el árbitro del encuentro, se adelanta, Quiroga llegó, le pegó, ¡Palo! ¡Palo, palito! ¡Qué bonito que sos! ¡Pegó en el poste derecho! Erró Quiroga. Segundo remate para el conjunto de Ensenada. Va a pegarle Berto Lotto, la posibilidad de ponerse en ventaja, segundo penal para el equipo de Jorge Profeta, la indicación del árbitro, se adelanta Berto Lotto, llegó, le pegó, ¡Gol! ¡Gol! De defensores de Cambaceres, que pasa a ganar ahora el partido, por tres tantos contra dos, o 2 a 1 los penales para el tercer penal de Villalenci, le va a pegar Barrientos, ahí va la indicación del árbitro, llega Barrientos, le pegó, ¡Gol! ¡Gol! De Villalenci, que empata el partido en los penales, están 3 a 3 ahora. Y ahora tiene la chance desde los 12 pasos. Es el tercer penal, 3 pateó Lensi, anotó 2, pateó 2 y convirtió a los 2. Está Cañete frente a la plota, ahí va Cañete, llegó, le pegó, ¡Gol! De defensores de Cambaceres. El suyo. Ahí va, Moyano, llegó Moyano, le pegó, ¡Afuera! Lo tiró por arriba del travesaño, erró Moyano. Y defensores de Cambaceres tendrá la chance de ganar por penales en esta acción. Buscar la clasificación, defensores de Cambaceres con el remate de Cosentino. La indicación del árbitro se adelanta, Cosentino, Cosentino, va, llegó, le pegó, ¡Gol! 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 ¡Dos defensores de Cambaceres! ¡Clasificado el rojo! A los cuartos de final, Cosentino no falló, metió todos los penales, defensores de Cambaceres, se quedó con la clasificación. El equipo de Jorge Profeta, y de esta manera, por penales, le ha ganado al conjunto de Villalensi.